Historia y aprendizajes del Arca de Noé En el año 967 a.C. la tierra estaba bastante poblada. Las ciudades estaban establecidas. Pero la gente era muy egoísta, solo pensaban en sus intereses. Robaban y golpeaban a las víctimas. Los hombres se golpeaban y se mataban unos con otros. Noé era un gran trabajador. Se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, conjuntamente con sus tres hijos. Quienes eran casados, eran ocho en total. Y después de cenar, decidió mirar las estrellas en el cielo. Pero en ese momento, escuchó la voz de Dios que le dijo, Debes construir un arca grande, donde te alojes tú y tu familia, y una pareja, macho y hembra, de cada animal. Dios le dijo, viene un gran diluvio y se destruirá el mundo entero. El que no está en el arca, morirá. Al día siguiente, Noé con sus hijos fue a buscar las herramientas de trabajo para construir el arca. Compró las herramientas y explicó a la gente el diluvio que se avecinaba. La gente se reía, decían que estaba loco. Nadie le creyó. Siguió un largo camino hasta que encontraron un sitio estupendo para la construcción del arca. Se distribuyeron las tareas. Uno cortaba la madera para hacer las tablas del arca. Otro hacía las mediciones y los cortes de la madera. Una vez apilada la madera y las piezas, comenzaron el armado del arca. Fueron obedientes y cumplieron a cabalidad las instrucciones. Noé calculó dónde estarían la puerta y las ventanas, indicándoles a sus hijos el corte. Después de muchos años, quedó lista el arca. Todos estaban felices por el trabajo finalizado. Había gente que los vigilaba. Y cuando detectaron que ya estaba lista el arca, se reían y burlaban. Buscaron una pareja de cada animal. Noé hizo un registro de todos los animales. Y una vez listo el inventario de animales, comunicó meterlos en el arca. En ese momento, el cielo se oscureció. Y sintió una brisa helada. La gente en el pueblo empezó a correr. Estaban gritando. Tenían mucho miedo. Rápidamente ingresaron los animales al arca. Después, Noé y su familia entraron al arca y cerraron la puerta. La lluvia comenzó. Fuera del arca, la gente no creía lo que ocurría. Pronto, los terrenos quedaron cubiertos de agua. Se hicieron grandes ríos y mares. Llovió por cuarenta días y cuarenta noches. Entonces, el agua subió hasta las montañas. Tal como dijo Dios, todos murieron, excepto los que estaban en el arca. Todo estaba bajo control dentro del arca. Salió el sol y dejó de llover. Dios hizo que el viento soplara y las aguas del diluvio empezaron a bajar. Entonces, a Noé se le ocurrió algo. Soltaron un cuervo negro y se dijo, Si vuelve al arca es porque no hay tierra seca. Y lo dejó ir. Tenía la esperanza de que el cuervo consiguiera tierra firme. El cuervo regresó. No consiguió lugar donde quedarse. Pasaron unos días y tomó una paloma blanca dejándola ir. Todos vieron que regresó porque no encontró tierra seca. Continuaba bajando el nivel de las aguas. Noé mandó la paloma blanca por segunda vez. A lo lejos vio Noé que se regresaba, pero tenía algo en el pico. Tenía una hoja de olivo en el pico, señal de que había conseguido tierra seca. Cada vez se veían más despejadas las sierras y las montañas. Después de un tiempo, el arca quedó encima de una montaña. Dios le habló y le dijo, Ahora, salgan del arca. Corrieron hacia bosques y campos verdes. Disfrutaron de estar en tierra firme y de la bella vegetación. Dios les mostró un arco iris como pacto que nunca más acabaría la vida en la tierra con un diluvio. Dios dijo, el arco iris en el futuro me recordará mantener mi promesa. Aprendizajes que nos ofrece la historia del arca de Noé. Ningún mar en calma y su experto a un marinero. Ser puntual a la cita, no llegar después de la hora fijada. Valor de la familia. Seguir instrucciones. Planificación. Manejo de los recursos. Reconocimiento por la labor cumplida. Esperanza. Liderazgo. Estrategia. Comunicación. Somos distintos, pero navegamos en el mismo barco y con el mismo rumbo. Piensa en el futuro. No estaba lloviendo cuando se empezó a construir el arca. Visión. Tener claro el propósito. Misión. Actitudes y conductas comunes compartidas. Valores. Siempre hay tiempo de aprender y corregir. Puedes hacer algo grande a cualquier edad. No escuches las críticas destructivas. Continúa con el trabajo. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Cuando realices algo, oriéntate hacia la excelencia. Las cosas debes hacerlas con calidad. Aunque no seas profesional, investiga y asesórate. Los integrantes del equipo comparten el objetivo, la visión, la misión y los valores. Así se consigue la motivación. No te aflijas porque seas incomprendido. Debes entender el significado de la existencia. Luego vendrá la recompensa. Lo importante es elegir el camino y los objetivos correctos. No desprecies los esfuerzos que hace la gente sencilla. El arca fue construida por campesinos y ganaderos. No resignarse. En vez de preocuparse, ocuparse. No hay más opción. Tienes que participar en la construcción del arca para poder subir a ella. Haz lo posible, lo que esté a tu alcance. Comprometete. En vez de visualizar en negativo, apuesta a ganar. Un equipo de trabajo debe construir una sola arca. No andar cada quien construyendo la suya solo porque le disguste algún detalle de la que está en construcción. Busca lo que los une y supera las diferencias. No importa como sea la tormenta en la que te encuentres. Si tienes fe, siempre habrá un arco iris esperándote. En vez de desconfiar, confía. Y ese arco iris solo lo veremos si estamos conectados con la pasión, el amor, la fe y la estrategia. Elige el lado feliz de la vida. Lo verás cuando lo creas. No hay que ver para creer, sino hay que creer para ver. El cielo es el límite. La vida le pertenece a aquellos individuos raros y excepcionales que se atreven a ser diferentes. La vida le pertenece a los únicos raros y excepcionales que se atreven a ser diferentes. La vida le pertenece a todos los únicos.